Vamos de final, a mi izquierda está Bellum, a mi derecha Hardins Decidimos al siguiente semifinalista de la noche Lo tenemos por ahí, lo tenemos por ahí, quiero que todo el mundo esté motivado Quiero que saquen un buen flow, quiero que te suscribas amigo o amiga No sirvo yo te doy, no sirvo yo te doy 3, 2, 1, prendelo 5, 5, 5, para que veas que calo el suelo, para que veas que yo soy bueno Prendo el juego, hazte hielo, date cuenta como anhelo Mira la forma en la que te juego, ay, que bonito corte de pelo Te corto la cabeza cuando entro a trapear, mira la manera que tengo de improvisar ¿Quieres que le cambie de flow? Bueno, lo voy a intentar, mira la forma que tengo aquí Sabes que vengo a pegarle el fin, quiero las manos arriba de toda la gente Primero le doy el fin, viejo de puta cada vez que voy rapeando Me estaba cansando, mira como se me dejando y enseñando Se me está olvidando, hijo de puta que voy a jugar Si quieres ya me voy de este lugar, ¿cómo estás? No me saludo, que mala duda fuiste tú, mira flow, voy a jugar Quieres que te enseño como voy a improvisar, ay, no me saludo Ay, ya, dense cuenta que esta mierda así es, freestyle real Quedan 10 segundos, a este yo lo confundo cuando entro a rapear Cada vez que yo vengo en este mundo le doy vueltas y vuelvo al lugar ¿Qué va a pegar? Voy a empezar, que grita en tiempo y se va a acabar Vamos a empezar de nuevo porque la cague yo, pero esa no quita que la cague yo ¡Vamos! ¡Vean para acá! ¡Mira cómo da! Yo soy de la rapera Que si tiene el potencial No tiene como poder No me voy a enojar Porque tú eres mi carnal Más bien yo vengo a rapear Yo me lo puedo disfrutar Yo no te voy a mirar Yo voy aquí con la gente Yo te quiero encargar Dame a mí Mira cómo quieren darle Pero no pueden tenerlo Porque antes Es lo que yo compoco Yo vengo a rapearte Para que veas que yo Luego vengo a golpearte Quieren hacer lo que yo hago Pero mira cómo yo disparo a los dos No siento que yo soy el disco Yo no voy a mencionar a la Night Seven Pero tú eres el más irresponsable de los cinco Toma de cerca Por eso te digo yo No tienes la correspondencia Como yo tengo para pear No sabes ni subir Porque yo lo hago Mejor en mi comentario Oye güey Tú tardaste mucho Entonguearte y alceta Pero para qué Si solamente dijiste palabras sin sentido Sin ninguna respuesta ¡Tiempo! 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 Vuelo ahí carnal Todo el mundo motivado ¿Qué onda? Todo el mundo motivado ¿Qué onda? ¡Uh! Creo que todo el mundo se motiva Bro ¡Vuelo! ¡Tres, dos, uno, prédelo! ¡Tres, dos, uno, prédelo! Ya ni puedo me toca matarte Ni reapuesto Raperos no aguantan ni condición Y lo enseñaré Para que no te preocupes Yo tengo ese nivel Yo soy el digno representante de los KND Y para que se pese Y ahora te vengo a demostrar Que yo soy de los muchos que tienen la estabilidad para potenciar si quieren y si quedan abajo Estos raperos no pueden hacer lo mismo, les cuesta mucho trabajo para que quieran darme No tienen nada para hacerlo bien porque me corono si me digo como rey Estos raperos me quieren pipar en línea sin ninguna ley pero no pueden hacer lo que intenten Quedo como si es, así que ven acá, te puedo demostrar que soy de los que para matar tiene esta brutalidad Mira como lo hago para ver si entiendes, hoy no te mato con rimas, te mato en eléctrica como en la milla verde Mira como lo demuestro, yo soy de esos raperos que vinieron de los centros Porque quieren hacerlo como yo, pero para que entiendan yo soy de los pocos distintos representantes del equipo Quedan bien, quedan bien Y te puedo matar si quiero, estos raperos soy bueno porque persevero, estoy creciendo, estoy creciendo poco a poco Estoy haciendo lo que puedo puta y yo no me hago loco El que me dice este homie, habla de estabilidad en frente de un Johnny Quieres que te enseñe como yo le estoy pegando, cada vez que yo vengo bien, ya ves que le pego al mambo Quieres que te gane, califico con tu H, habla de KND, vivo en árbol, soy Apache Quieres que estoy jugando, tengo el número uno, entonces ya te lo mando Si tú no entiendes mi mambo, quieres que venga bailando Me tiro de R a B, quieres que le esquiva, que te vaya ganando pero no Sabe que tengo la habilidad, mira la forma que tengo y tiras, mira como yo me pongo a fluir ya Ya que se me va, perdóname, píjale, vuelvo a grabar, mira como yo voy a empezar, mira como yo voy a empezar Mira que la prima, te voy a detonar, machuchito de tiempo en las batallas papá Date cuenta mi nivel, acaba de regresar, que no sé, quedan diez bro, quedan diez bro, quedas diez Si me ves, no, si me ves, no, saco las garras, tú me llamas, no, eso Tiempo, 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 eso el agua Apaga el monte, apaga el monte, canal, apaga el monte, apagalo, apagalo, apagalo Muy rifado, muy rifado ¡Jueces! ¡Hagan cuenta de 3, 2, 1! ¡Teníamos una deuda! ¡Bantayor! 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 Tres entradas, 4x4, completamente libre, en un pumba. Empieza el juego de los que nosotras, con tres entradas. ¡Bantayor! 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 Dicen péndelo, creo que empieza el grito. ¿Quieres que te gane ahora? Yo te veo, muchachito. ¿Quieres que te gane? Te están lloviendo meteoritos. Tengo unas en la mano y tú me llamas Gambito. Te llamo Gambito, más bien tengo un minutito, para que veas que para matarte solo basta un minutito. Este rapero me dice que en la base me envió el meteorito, pero no puede hacerlo, yo soy como el rapero bueno del distrito. Este gano sabe que yo mando como yo estoy en el ritmo. Voy ganando como voy, hablando como voy, volando. Aunque me minimices, el virus sigue atacando. ¡Bantayor! Pero pego con más fuerza, para que veas voy por abajo, wey. Vengo con tu utiliza. Estos raperos, juro que los raperos no me dan la gana. No me hables de golar porque tú es novia, te corto las alas. ¡Oh! Dicen que trae balas. El cielo queda corto pa' los ángeles. ¡Inhala! ¡Oh! Voy a tamperar que yo dejo estela, interestelar. Sí, wey. Tú tienes sueños interestelares, pero voy a hacer que te duelen hasta los dientes molares. Para que el defiende idiota, mira como es mi testimonio. Te dejo el cielo, tengo mucho tiempo abajo como demonio. ¡Bien! 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 ¡De 3, 2, 1! ¡Se vio a Harry y suyo!